Que te olvidaste de mí, que me cansé del amor, por el portal de las tíos. Que te dice el corazón, que hallarás en otros brazos, lo que no hallaste es el luz mío. Que la rutina tal vez, necesito vivir, para aprender a querer. Y no comprendes mi bien, que no basta con la piel, para llenar el vacío. Da la vuelta y vete al día, hoy te doy la libertad, de volar por donde quieras. Que la rutina tal vez, necesito vivir, para aprender a querer. Que no comprendes mi bien, que no basta con la piel, para llenar el vacío. Da la vuelta y vete al día, hoy te doy la libertad, de volar por donde quieras. Algún día tú verás, que difícil es hallar, quien te dé tu vida entera. Y mientras tanto, mi amor, yo guardaré mi tristeza. Tu voz de amor es verdad, que no tiene otro lugar, que en tu corazón es mío. Da la vuelta y vete al día, hoy te doy la libertad, de volar por donde quieras. Si te pido el corazón, una nueva ilusión, vete ya, vete ya, vete ya, vete, que ya no te botes. Y vete ya, que es muy bien, que muy pronto tú vendrás a mí. Vete ya, vete, vete, vete ya, donde quieras te doy la libertad. Si no me quieres, tú me lo pierdes. Amor, vete, que te vaya bien. Si te olvidaste de mí Vete, 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 vete Yo no te voté Te fuiste porque te fuiste ¡Alla! Tú verás que es difícil Saca al cliente de la vida entera Y te entrega el corazón Como no lo hice yo, como lo hice yo ¡Uh! Para, 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 para Para, 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 para ¡Uh! Sigue este camino que no hay vuelta conmigo Da la vuelta y vete Sigue este camino que no hay vuelta conmigo Que ya tú vienes, mujer Vete, vete, vete Vete si no me quieres Y no me adoras Vete, vete, vete un poquitito ¡Apa, para, para! ¡Apa, para, para! Vete, 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 v